Un gran saludo para toda la audiencia de Magazine Mujer y por todo el tiempo que me brindan de atención para poder difundir los temas relacionados con la salud oftalmológica. Que tengan unas buenas fiestas y que disfruten con mesura, teniendo cuidado de no dañar la visión ya sea con pirotecnia o con otro tipo de accidentes. Un gran saludo. ¡Gracias!